El examen de flujo vaginal puede detectar algunas infecciones o enfermedades de transmisión sexual. De ahí la importancia de un diagnóstico a tiempo. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El flujo vaginal es una secreción natural y normal en las mujeres, el cual está compuesto por células. Se modifica debido a los ciclos menstruales por razón de cambios hormonales. El flujo vaginal no siempre cambia o se modifica por enfermedades en la mujer o por infecciones de transmisión sexual. Este flujo también se modifica a razón de duchas vaginales, de aplicación de óvulos. ¿Y qué síntomas nos van a llevar a desear hacernos un examen de este tipo? Ardor en la vagina, dolor, olores fuertes y también el cambio en el aspecto del flujo. A veces puede tornarse de colores verdes o incluso con un aspecto como de leche entrecortada, lo que podría llegar a indicar infecciones, la presencia también de verrugas o de lesiones en la parte de la vagina. Es importante tener presente algunos requisitos que se deben cumplir antes de realizarse el examen. Debe tener una abstinencia sexual de mínimo 3 a 5 días. Lo ideal y como requisito fundamental es que no tenga el periodo menstrual y que ya hayan pasado unos días en que este periodo menstrual se haya ido o días antes de que el periodo menstrual llegue. De igual forma no debe estar aplicándose en el momento ni óvulos, ni cremas, ni estarse haciendo duchas vaginales. Una vez la mujer reclama su resultado, pues puede obtener de él que tiene una infección por transmisión sexual o infecciones que son simplemente por cambios en el pH de la vagina, por ropas que de pronto están produciendo calor en la vagina, por aplicación de ciertos medicamentos que de pronto cambian. Todo este ambiente vaginal, entonces pueden obtenerse en resultados de enfermedades como vaginosis bacteriana, que es por un tipo de bacteria llamada garnerela vaginales. También pueden darse resultados de candidiasis, que son infecciones producidas por hongos. Al igual también pueden obtenerse resultados de gonorrea, por ejemplo, que es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhea. Después del diagnóstico dado por el laboratorio, será el médico quien dicte cuál será el medicamento adecuado a tomar o tratamiento a realizarse de ser necesario.